Muy buenas a todos, sean bienvenidos, yo soy Adolsama y aquí les traigo el capítulo número 54 de Irenai de Nagatoro-san Que se titula Senpai, entonces lees manga Shouju Y pues esta es la primera parte de los tres capítulos que voy a estar subiendo el día de hoy domingo Así que comenzamos Capítulo 54, Senpai Entonces lees manga Shouju Mi nombre es Shiro, Shiro Al, un estudiante de primer año y secundaria Las circunstancias me han convertido en la secretaria del consejo estudiantil, pero eres lenta Estoy siendo intimidada sin cesar Tu letra es un desastre, usaste el formato incorrecto Vuelvo a hacerlo, idiota, que grosero Por el presidente del consejo estudiantil ¿Me estás escuchando? Yo también conocido como The Glassesadid Esto aún es un... Deja de molestar, mi nagatoro-san Hazlo de nuevo, carajo ¿Entendido? Tu corbata está muy suelta Cállate y trabaja ¿Quieres que te tape la boca? Llego tarde Me quedé dormida Todo porque me obligó a trabajar tanto tiempo ¿El presidente está en una prueba? Está haciendo trampa Estaba tratando de cumplir las expectativas de mis padres Mi trabajo con el consejo estudiantil y como voluntario no me dejó tiempo para estudiar Consejo estudiantil Así que terminé haciendo trampa Juro que no lo volveré a hacer Entonces, por favor, no le digas a nadie Ese es bastante duro Muy bien, lo mantendré en secreto Secretaria Pero a cambio ¿A cambio? ¡Puf! ¿Ah? De ahora adelante tendrás que escuchar Todo lo que diga ¡Presidente! ¿Qué? Sala de Arte Compré el primer volumen Ya que se está adaptando el anime Pero, ¿cómo debería decir esto? El presidente es tan guapo Y sin embargo, siento una extraña conexión con él Y la raportagonista me recuerda a alguien ¡Presidente! ¡Senpai! ¡Ah! ¿Qué onda? Compré un par de zapatos nuevos para combinar con mis medias Si quieres moverte fácilmente necesitas unas zapatillas Pero si eres una chica Entonces necesitas una de estas mocasines también Ya veo ¿Qué tal, Senpai? ¿Esto te excita? Bueno, no está tan mal Esa es una reacción tan débil ¡Ah! ¿Ese no es esclavo de amor? Entonces lees manga Shouju, Senpai No, no hay nada de malo en eso Solo leí Lo leí ya que habrá una adaptación de anime No te estoy insultando ni nada También leo Esclavo de Amor ¿En serio? Bueno, normalmente no leo el manga Pero siento una conexión extraña con el personaje principal ¡Ay, Chan! ¿Me estás escuchando, presidente? Como esperaba Y es súper hilarante cuando lleva al sádico a lágrimas Senpai, definitivamente comenzará a llorar Si una chica te intimida, ¿verdad? No, en realidad no ¿Ah? No es nada comparado con las bromas de cierta persona ¿Ah? Hmm Si eso es lo que piensas Entonces te daré un recorrido por esclavo de amor Traerá las lágrimas a tus ojos Adelante Haz lo que quieras No es como si pudieras estropear este tipo de manga, ¿verdad? No es necesario usar el primer volumen No solo fue calentamiento ¿Eh? El primer volumen es devolver su sadismo al presidente Pero desde el volumen 2 en adelante Ella comienza a hacer cosas propias En el volumen 3 el presidente trata de defenderse Ya tuve suficiente de esto Pero fue derrotado bastante rápido Sigue empeorando En el último capítulo Mientras el presidente y Aichan caminaban juntos a casa Lo siento El agua del presidente se derramó sobre el casín de Aichan Por favor, límpialo con la lengua Presidente También hay juegos de lamer los pies en el manga Shouji Ese personaje principal da miedo Pero esta clase de historia es Si esto se derrama en mi vocación Tendrás que lamerlo, ¿verdad? ¿Qué? Jaja, basta Aún así, incluso yo no haría eso Bueno, supongo que puedo perdonarte Si recreamos un poco del volumen 2 Espera Senpai ¿Eh? Si 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 Ajá Ahora no hay necesidad de lamerlo Gracias Senpai De nada Continuará Pues nada gente Esta es la parte 1 del capítulo triple de este domingo Así que Nos vemos dentro de un rato Me despido Chao Chao